Saludos Plagas, soy Morkwey, bienvenidos una vez más a este buscador canal. Hoy, Fatmofobia. Capítulo 7. El fantasma perdido. Menos de 10 grados. Vale. John Moore. Se comunica con las personas que estén a solas. Vale, vale, vale. Pues bienvenidos al catrase. Aquí ya, señor. Donde la única salida es la llave. Ay, señor, la llave. Maldito guía mierda. Ahora sí, muchachos. Vale, pues. Vale, pues. Eh, la luz. ¿Puedes? No, no, no hay luz, no. Las luces están todas en una misma sala, que son unos ordenadores. Vale, vale. Mira, haces el salador. Eh, la visita, loco. ¿Qué suena? Va sonando todo el rato como metales, tío. Es un poco loco. Sí, sí, escuché, escuché. Eh, esa puerta la has salido tú. ¿Cuál? No. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Oigo, agua. Mira, 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 mira. Mira, mira el sitio rico. Ojo. Vale. La respuesta es, ¿eh? Está en amateur, está súper fácil. Vale, vale, vale. Cuidado, el pichorre esbaloso. ¿Listo el agua? Polco. Mira, que se me ha caído. Polco. Uy, esto que es el jabón. Vaya, tendré que abacharme a cogerlo. Vaya. Tendré que bajarme la bragueta. Es justo, tío. Yo con la rabia aquí tirada. Mira, aquí el MC te cae el jabón, Willy. ¿Cómo? Vale. Pero ojo que la temperatura... ¿La temperatura no está salida? No, estándar, estándar. Está 17 grados. Sí, aquí no tengo señal MF todavía. Vale, pues vámonos. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Vale, recordad que esto es la entrada al bloque B. Entonces, cuando lleguemos aquí, a la entrada al bloque B, a la derecha está la salida, ¿vale? Vale. O sea, este sitio es la clave. Este sitio es la clave para salir de aquí. Y nada, pues aquí a mirar por las celdas y así. Arriba hay más celdas. Mira, aquí están las luces del bloque. Aquí sí que vamos a dar tiempo para mí. Pero esto es que las celdas registran la temperatura diferente, ¿o qué? Mira, aquí hay un libro, loco. ¿Dónde la daría yo? Pues aquí no se puede cuándo sale, qué hace exactamente. ¿Se marca la zona o la celda? Exacto, eso es lo que no sé. Estoy mirando y... En celda, 18 grados. Y aquí afuera, 12, 13 grados. Así que... ¿Esta la habéis abierto nosotros? No. Eh, no. Pues apúntale con el tornómetro. Vale, apunto. ¿Eh? Mira, aquí hay un cepillo. ¿Eh? ¿Gulo? ¿Qué es eso? ¿Cuchillo, loco? Sí, sí, eso no es. No, es un cepillo, es un cepillo. Es un cepillo eléctrico. Sí, pero... ¿Y qué hace aquí un cepillo eléctrico? ¿Viven bien, no? Sí, sí. ¿Ves que tienen un mejor cepillo que yo los presos? Ah, sí, sí. Por lo visto. ¿Cómo arroyo la red? Ah, ya. Pero eso es un cuchillo. No sé, era un cuchillo improvisado así, en plan... Mira, en esta celda hay un apellico. What? Mira, sí, sí, son cepillos dentales, loco. Lo... Eh, pero igual ese cepillo porque estaba en el suelo. Ah, de aquí se fue en el bloque B al bloque A directo. Vale, vale, con el patio. Ese es el patio. Vale, vale, vale. Nada, 16 grados igual. Entonces, ¿no has detectado nada con la temperatura, cierto? No, no, 18, 16 grados, todo es muy estable. Vamos a la. Vamos a la, Bulo. Sí, sí. Voy a bajar, casi, voy a parar las luces de este bloque, para que no salte un plomillo. Dale. Cambio. Cambio y corto. Entonces uno dentro de las casas no puede correr? Pues... Eh... Dentro de los locales, bueno. Puedes, pero se enfada el bicho. Es claro, correr, correr en caso de emergencia. ¿Cómo? Entonces es aquí, hacia ala. Eh, sí. Correr para en caso de emergencia que no te alcance el bicho, bueno, pero solamente en este caso. Que si no, pues es. Desde los plomillos serán un huelifo de agua, eh. Será el mismo que antes. Posiblemente. Mira, mira, aquí se hacen las pesitas, loco. Es una pesita aquí con el Brian. Eh, eh, loco. No pa' culo. Vaya. ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que ahora chupan. ¡Ja, ja, ja! Por aquí, por aquí. Por eso digo que por allá. No, no, no. Si usted es una persona que haya víctima del delito, manifieste de... ... ... ... Terminamos de mirar abajo, vamos pa' arriba. Por aquí, solo pa' arriba. ¿Pero mirar abajo qué? ¿Qué sería? ¿Pero mirar abajo primero o no? El... El edificio de ahí enfrente, a otro lado de los barratas. ¡Ode! La zona esa de ahí que... ...y esto. ¿Qué es esto? Este café está a 17 grados. 18. Click. ¿Y la dona? ¿Y el donut? La dona... 19. Está aquí y 16. Está fresca. Es la fresca, ¿no? Es de hoy. Es de hoy, exacto. No, aquí no hay nada. Vamos pa' arriba. Ay, estaba corriendo y yo no me he dado cuenta, loco. Yo creo que va a ser aquí. No, no, no. 19 grados, loco. Nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está, coño está, loco? En serio. No. No, no. Tenemos de... Sí, lo que dice, bulo. ¿Qué bolo coge, qué bolo? Lo que dice, bulo. Debemos tener la cordura en el suelo. Un espacio a todo esto. Y nada. Pues vamos a mirar ahí abajo, tío, en el comedor, es que es lo único que nos queda allá, y si no volvemos al baño donde estaba el agua. Sí, es cierto. Es el único sitio donde hemos visto... Ah, bueno, y aquí, aquí, en esta zona de ahí. ...manifestaciones. Ah, Quid, hay unos muñequitos que son como muñecos de trapo pequeñitos. Esos muñecos son de vudú, entonces tenés que tomarle fotos y cogerlos como evidencia. ¿Aquí no es donde vimos el agua? Sí, sí. Joder, ¿a qué hora llegamos hasta acá? Eh, cinco grados, cinco grados. ¿Puedo sentar? ¿Cinco? ¿Dónde? ¿Seis? Aquí, aquí, sí, sí. Vale, vale, pues eso es aquí. Vaya puta vuelta que no le he tirado el MF. No se ha plomillado, bueno, se te ha gustado, no pido la cárcel. Vale, pues sí. Bueno, va a tirar el MF aquí. Vale, dale. Cayó al revés. Joder. Qué es más fácil mover esto, mover esto, ya que tú mover esto. ¿Te acuerdas si es fauneado? Corre, ¿eh? Si fauneado, corre. Hola, ¿estás aquí? ¿Abrío? ¿Estás aquí? No, es la radio, güey. Ah, vale, vale. Hola. Hello, dear. Vamos a alejarnos y se comunica solas. Vamos a ir al sillón del pasillo, güey. No, 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 se va a traer. Inclusive, fijo que es loco. Vale, vale. Vale, pues vamos a por más cosas. Vale. Pues sí, ya sabemos en dónde es. Lo que no sé no es la salida. Corre, corre, corre. Corre, corre. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Corre? Sí, corre. Turbo, 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 turbo. Turbo, chavales. Sí, sí, viene detrás, ¿eh? Escucho los pasos. Corre, corre. ¿Derecha? Sigue, sigue, correcto. Corre, corre. Corre, corre. Oh, uff. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Perroncha. Vale, vamos, salimos, salimos. ¿Nadie tiene cámara, loco? Yo la he llevado en la mano, yo la he llevado en la mano, pero no lo he visto. De nada. No ha aparecido. Sí, pues cuando hemos corrido hacia adelante, he visto un halo gris y he dicho, guay, ya está, nos has paumido delante, vamos a morir, estamos yendo hacia él. Y lo he atravesado y he dicho, bueno, yo sigo corriendo. Y esta cámara, ¿qué? Ah, vale. Hay que buscarla de nosotros, ¿no? La última, la última. Esa es. Ahí está. 5-9. Vale, pido el utilizo. Ah, no se ve el utilizo. Hay que acomodarla porque no se ve el... Uy. Fotogramamos el lavabo. Bueno, ya tenemos dos pruebas. Vale, solo nos queda Inciensear Tómalos, tómalos, yo no he tomado uno ¿Cómo era esto a la derecha? ¿No estaba en la izquierda? Está al fondo Y después de que pasemos La reja a la derecha Vale, entonces Está en la entrada, el bloquea Ah, bueno, sí, desde aquí ya estamos Oye, hijo El poder de Cristo Ha llegado a la cárcel Témeme, espectro Aquí estoy, hijo de una hiena No, no ha escrito nada Es que acomodará la cámara, ¿no? Sí Buah, pero Menudo mini radio de 3 metros ¿No? Para semejante sala Yo lo dejo lo más importante Y creo que me ha parecido Es lo que hay Tampoco se puede hacer mucho más Oye, ¿se me ha cargado? Oye, si lo tira al agua Debería limpiarse el agua, ¿no? Proba Eh, ¿qué da por ti? Hostia, está densa el agua, ¿eh? Está densa el agua, ¿eh? Es el agua salada Es el agua lodosa Muy salada Super salada Ah, no, esto está muy largo Esto está muy largo para dejarlas Y tocarlas así Uy, quieto, ¿qué fue eso? A ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos? ¿Qué estoy? Uy, el coño O sea, alguien se tiene que quedar aquí a hablarle Buena suerte, bolcomado Dale, dale ¿Es un incienso? Sí, 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 a Melix Sí, 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 sí Ahí está Nos vamos ahí al fondo del pasillo No te quedas que te dejamos solo, ¿eh? O sea, si nos pasa algo, lo que sea, estamos ahí Sí, sí, sí Si algo estamos tomando café en el... En el pasillo Corre, bolcomo, senden, bolcomo, senden Corre, bolcomo, senden Corre, bolcomo, corre Sal y luego, luego, perro, por aquí, yo ... Tan luego, perra, tal luego Por aquí, por aquí, por aquí, nooo, no, 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 sí, 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 que te quedas sin salir, ahí Está ahí, está ahí, está ahí está, vale, vale, vale. ¡Qué fantasma, bro! Pero no nos siguió. Vaya tela. De todas formas, es raro que no lo estemos viendo, ¿eh? Igual no es ahí, ¿eh? Ya, pero es raro que... Estamos en el fondo a rayar. ¿Vos escuchaste pasos ahorita que nos siguió, que nos atacó? No, tío. ¿Por eso? Yo tampoco. A ver, vamos a esperar aquí. Que con esa distancia es suficiente. Y te vamos a esperar, que entre uno solo y le diga a los que está ahí, o lo que sea. Si no, ya voy yo. De verdad, espera. Si pasa algo, tú sal corriendo, que te esperamos, ¿eh? Ok. Y se nos aparece a nosotros. ¡Mirame que ya está atacando el rayo! ¡Dos de vosotros! ¡Que no está, tío! ¡Que no está! ¡Que no lo veo! ¡Ataca, ataca! ¡Joder! ¡No te tengo a miedo, hijo de puta! ¡Ya sé! ¡Muéstrame! Pues yo sí, coño. ¡Cobarde! ¡Lo sé! Pero... Pero es que... Yo creo que está bugeado, ¿eh? ¿Sí? Porque... Yo veo titilar la linterna de Will, pero la tuya no. Yo veo titilar la de todos. Ya no. Ya no, volvemos, volvemos. ¡Qué pesado, ¿no? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, tío! Es que es tímido el joven. Lo voy a... Lo voy a incencizar. 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 Qué細ко. Sí, porque como lo tenemos como misión, así sabremos si era ella, ¿no? Porque yo la linterna de Willus Grifts lo he visto aquí, más adelante. Vale. Hacia donde estoy mirando ahora, lo he visto, ¿sabes? En mitad del pasillo El pasillo se por lo menos corrido a las dos veces Que se, pero hacia allá Hacia allá hay unas habitaciones, ¿no? ¿Estás aquí? ¡Hola! ¡Eh! Next, dice! ¡Mira! ¡Neeeeeext! ¡Venga, muéntrate, bastardo! ¡Una chocha! ¡Quiero verte, desgraciado! ¡Uno chocho! ¡Uno chocho! ¡Cobarde, jodeputa! Estoy incisizando, no te respondes, está intoxicado con mi humor ¿Dónde estás? No veo una mierda, tío ¡Uy! A la verga, hola, se acabó Se acabó el incisor, gente Juzga ¡Aaah! Yo creo que es este cuarto, ¿ves? Este cuarto es la salida, ¿eh? Esto es la salida, ¿eh? Esto es la salida, ¿eh? Esto es la salida, ¿no? Esto es la salida, ya está No, no, no digo esos que están aquí, a la izquierda, estos Vijo Next, ¿eh? Vijo Next, exacto, Next Esos que estaban ahí, esos que estaban ahí Pero ya tenemos a Spirit, de hecho Spirit Box, ya está Vale, me voy a meter aquí y la voy a marcar Jajajaja Jajajaja No, yo la voy a poner el coche yo aquí, si no... Todo macho, Spirit Cagando Vale, ya está, vale, tenemos una Pues vamos a dejar NFs y mierdas ahí Ya no hace falta que vayamos solo, Nami Vale, vale, vení porque yo necesito recuperarme linterna, me entiendo que siento mucho Jajajaja Jajajaja Para estos ratos nos vendrían bien velas, tío Aaaaaah Hostia Inclinaste hacia atrás y dije, por dios, una paresión, eh Jajajaja Venga, guachito Venga, guachito Va, que no he escrito nada Venga, valiente Quieres un valiente Next, hijo de Next O sea, al lado Es que está a lado tuya Al lado tuya, ¿dónde estás? No, mustia Vamos Vamos, guacho, que quiero verte Pero es que no lo escucho Venga Ay la puta, por aquí no era Mira, tío, y justo aquí en la pantalla es donde viste que lado de... el lado de polvo se paró Y si traemos la NF y... A ver, a ver, sí, vamos a por el NF Sigue recto ahora, eh Vale, vamos a salir Jajajaja Tengo miedo Tengo miedo Pero es que... Next no significa que está en la siguiente habitación, la habitación del lado Al lado Por eso, pero no, al lado, pero... Yo sí Ah, ya, porque si no dice Heer, ¿no? Exacto, por eso Es verdad Esa no es la habitación Esa no es la habitación, es verdad Esa no es la habitación, es verdad Pero siempre que vamos ahí nos ataca Pero si dice Next tiene que ser el pasillo O sea, no queda otra, que sea el pasillo de fuera Ya, pero es que en el pasillo hay dos habitaciones Ya, pero es que en el pasillo hay dos habitaciones ¿Ah, sí? Tengo dos en total Se te cayó el jabón Se te cayó el jabón Eh, yo me lo he llevado Me lo he llevado para que me hagáis comparación obligatoriamente ¿Cómo estamos de cordura? Yo estoy en 21 Sí, loco ¿Hacemos el bujo o que tiramos sin cordura? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hacemos el bujo o tiramos sin cordura? ¿Hola? 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 ¿Me escuchas? Eh Sí Claro, no sé Yo ya con 21 de cordura Vale, vale Mira, mira, mira como no es ahí Ya Mira el incienso No, no ha contado, eh Pero ojo, que yo el incienso no lo prendí ¿Aquí dentro lo prendí en el pasillo? No Sí, él lo prendí en el pasillo Ajá Vale, pues tenemos dos inciensos Yo con uno probaría dentro de esa sala Y el otro nos lo guardamos por si acaso eso no funciona Para ver otro nuevo sitio Dale Yo tengo el MF Y... Voy a llevar el otro cruce fijo Lleva alguien que lleve la cámara de fotos Yo llevo entonces el otro incienso también Llevo, llevo cámara de fotos y cruce fijo Vale, y ahora interna Llevo... Pues sí, el incienso Dale Vamos allá jajajaja jajajaja jajajajaja corre por tu vida corre por tu vida no se abre jajajajaja que mal daño debe ir la camioneta va a abrir mira la camioneta me furgo ya no creo que alcancemos a llegar para ver eso como jajajaja ya ya paso ya paso ay dios culo estoy vivo estoy vivo porque soy del niño jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ah, se perdió Will, Will, oye, corre corre, por aquí, por aquí, es que ya no escucho ya está, ya está, ya está, ya está, corrí, hice lo del primíparo, corrí hacia la puerta, la puerta estaba encerrada Php Va yo cuando entro y empe camps a parpedar ¡Que me cago en la p***! ¡Qué demaralloso! A ver, esta la cara Si, si A ver, aquí, aquí, todo tioso para al fondo Vale Uy se me frisio, ah ya ya A ver, es que no se weo, es que no se porque dijo next Pásaselo, pásaselo por si acaso, ¿no? Vale, vale, le meto, le meto aquí el mellincense a sonar Pero es que es raro, porque no ha sonado ni el MF ni nada, tío Ya Yo tengo otro MF Uy la chacha, u la chacha, u la chacha Para la que... Es que está atacando, loco Sí, sí, lo sé, lo sé, por eso estoy ahí con el mellincense activo ya Bueno, muestra que es una puta de... Están los nervios activados El nervio está activado Ay, se acabó esta jugada Corre, corre, cerca Y si es justo encima de esa sala Toma Vamos a mirar, vamos a mirar al mapa Sí, sí, eh Las rejas, como confunden las rejas, guau Está bueno, veo un pasillo lleno de rejas por algún lado Y de repente hay una abastura, guau, entonces no lo sabe Pero bueno, pero bueno Corre 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 Por aquí, por aquí, por aquí Yo me voy a quedar aquí, tío Si lo escucho, si lo escucho hay que subirlo, pero yo me voy a quedar aquí, quiero una foto Xoputa, estoy aquí, cobarde A la cara Yo creo que he estado olvidado. Es que, ¿sabes qué? Es la cuestión, que no escuchamos los pasos, Bo Pero igual es porque estamos lejos, ¿o qué? Exacto, el fantasma está atacando pero está muy lejos ese huevo Entonces tiene que ser en el piso arriba de Cesar A ver si hay agua arriba de Cesar Te voy a quemar el cuello, güey Te voy a quemar el cuello El pelo Y yo te voy a quemar la retina Le cambio el piso, ¿eh? Dale ¡Mira! Next, next es... Es el siguiente Next, es al lado Es al lado, es que... Es al lado, al lado, tío Es que, mira, hay una cámara... Esa, esa, esa cámara que pasaste, ¿cuál fue, güey? La... la... ¿La siete? Proba, prueba, espérate ¿La seis o la siete? Coloca A ver... Yo te lo hice cuando se ilumine la... la camarita Eh... otra cámara de nosotros Ahí, 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 esa... No, no, no La dos, la dos No, en la tres La tres, la tres, entonces Ahí, ahí, esa Esa, esa es la del pasillo Ah, aquí a la derecha está la entrada hacia los baños Este es el pasillo Donde siempre nos ataca Vale... Es que si dice Next, no puede estar muy lejos, tío No, 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 no puede estar lejos Claro, tiene que estar o en el pasillo No, no, no puede estar lejos Sí, sí, yo llevo las dos de sal y las voy colocando por ahí Dale ¿Sabes qué me preocupa? La cordura Sí, sí, estamos en el mundo ¿Y eso en qué afecta? La cordura hace que te pueda atacar el fantasma directamente Joder... Lo voy a hacer yo lo mismo, le voy a decir Next 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 Ahora, ahora mata a uno y dice Next Next Entra, ok Como no sé a quién el bloque Y cuento el bloque como Next Sí sé a quién el bloque Puse trampa, eh, ojo A la sala, a la sala ¿No? ¿O qué? ¿No? No sé Hacemos tío, no sé Corre, corre Ahora sí que he escuchado la photostep, eh ¿Sí? Sí, sí, sí Voy a apurarme, ya le apuro aquí, eh Le apuro aquí, le apuro aquí Guachito Yo sé que lo he escuchado Guachito Guachito ¿Eres tú, guachito? Guachito Es que no lo he escuchado Guachito Guachito Es que paso, es que yo no he escuchado los pasos, eh Yo creo que es aquí en el bloque B, eh ¿Bloque D? ¿Hay otro bloque? B Aquí en el B, en el B ¿O qué es usted? Hola ¿O cuál es usted? El B Guachito Vale, espérate Guachito Acabo de colocar aquí una trampa de bicha Guachito Guachito Suscríbete a mi canal de YouTube ¡Horre! Se ha suscrito, se ha suscrito Se ha suscrito, bien, bien, bien ¡Vámonos! Vale, vale Ahora te queda activar la campanita, chaval ¡Ja, ja, ja! ¡Activa la campanita! ¡Activa la campanita! ¡Me quedo, eh! ¡Me quedo! ¡Me debo a mis fans, chavales! ¡Me debo a mis fans! ¡Si tengo que morir! ¡Morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Escuché algo No, es que tampoco, eh Es que no, o sea, es que... Yo no lo escucho, ¿bolo? ¿Será que está bugeado? Es que yo no sé quién pensar, tío Se bugeó y se que bugeó ahí contra una estructura del mapa No sé Vamos a quedarnos en la sala Mira, mira, mira ¿Esto lo habéis tirado vosotros? No ¿Qué? ¿Sí? Pues es que hay cosas en el suelo siempre, ¿no? No, pero en el suelo no Sí, en el suelo también Eres tú El fantasma de la cárcel Ponemos aquí el libro y eso A el P Dale Eres tú Uhhh Uy, que me pilla el pelo ¿Uy, que me pilla el pelo? Sí, sí Uy, lo escucho Lo escucho ¡Aaah! Me estoy detrás de mí y me cago en la vida No, me duro sin linterna y J-J Escocho, lo escucho No, me duro sin linterna, hijo de puta ¡Jajajaja! No, no Me quedé solo ¡Ahh! Ya, ya, ya Ahora sí escuche el Y un poquito pasito y mi culo, y mi corazón. Vale, no, no. ¿Es en el baile? Sí, parece que es en el baile. Tengo que ver si coloco algo en el libro. Eres un puto pesado tío, estoy hasta la polla de ti. Ven aquí, ven, ven acá, ven. Ven tío, ven. Ven, ven acá, ven acá tío. Ahí hay un puto pesado, puto pesado. Venga, vamos, vamos, vamos. Algo, loco. Uy, qué puta. Corre, 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 corre. Es como dispara a Flach en el buro por ahí al fondo, loco. ¿Ya? Sí, ya. Eh, se ha atrevido, se ha atrevido, ahora sí. Soy hippie, le tomaste falta huellas de actilar el buro. Huellas de actilar, es primera prueba. ¿Sí? Sí, sí. Huellas de actilar, es primera prueba. Estaba viendo, estaba viendo la gota. ¿Ves? Pero hay que llamarlo mucho, eh, está lejos de aquí. a ver el libro, ah. Ah, ah, limpio el libro, loco. ¿Puedes subirme en Twitch? ¿Podemos verte, por favor? Vale, no tengo más. Por favor, me tienes hasta los cojones. Yo no he detectado nada en el MF, nada. Ya. Y lo he tenido siempre en la mano. Mira, le está picando. Aquí en el baño, en el baño. ¡Hostia, sí! ¡Ataca, ataca! ¡Ven aquí, guachito! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño Timmy! Yo sé que tú puedes venir. Yo sé que tú estás por aquí. Yo sé que eres buena gente. ¡Vamos, quiere una foto, va! ¡Venga! ¡Vamos, R! ¡Venga, hijo de puta! La cabeza en cual se me hagan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es lo mío de aquí, Hacha! Por lo que quieres. Si das una pinga, igual se quito un poco más de miedo. Pero... ¡Vamos! ¡Vamos, cobarde! ¡Pasos, pasos, pulo, pasos! No, no, hasta que me digas el corazón no está cerca. Cuando me digas el pum pum, corre. Eso sí. En cuanto, en cuanto digas el pum pum, corre con el chino de su baño. ¡Mira, mira, mira! ¡Willa, loco salió de acá! O entró aquí. Yo pues sí. Otro grifo. Solo me queda una foto. Deberí ir a recargar la cámara. Cambiar por otra. Mira, me está atacando otra vez. Venga, tengo una foto y es para ti. Es para tú. ¡Ah, no! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Timmy! Vamos, que tú puedes... ¿Cómo se llama? ¡Witchester Jones! ¡Dorothy! ¡Muy bien! ¡Dorothy! 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 ¡Mira, mira! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Empieza a venir! ¡Mira, mira, mira! Aquí, Dorothy. ¡Va! ¡Un poco más! ¡Vamos, Dorothy! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, Dorothy! ¡Hostia, qué! ¡Ya está, ya está, terminó! ¡Operate, Kare! Bueno, bueno, fíjate, vamos por cámaras, vamos por cámaras. ¡Oh! ¡Vamos, vamos por cámaras! ¿Viste? El huevón estaba en el coño, estaba lejísimo. Sí, pero si le llamas se va acercando, ¿sabes? Claro. Pero la última vez es que... Antes de que dejaras de la tía tan duro, el corazón lo vi en la entrada del bloque B. Sí, sí, sí. ¡Ah, no, no! Yo estaba andando mirando ahí, pero no lo he llevado, tío. Sí, sí, lo vi, lo vi también, ¿eh? Es la mujer... Es la mujer de... Bueno, la que está como con pura piel o algo así. Vamos allá. Señora. Hemos venido a su casa. Aquí estamos otra vez. Vale. Me quedo aquí, ¿eh? Es eso. Ojo, ojo. Vale, tío a la cámara y sal. Tío a la cámara y yo estoy afuera. No, no, no. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Vamos. Que quiero una foto. Verdad, señora. Que usted puede, va. Vamos. Vamos, señora. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Corre, Will. Corre, corre. Oh. Oh, 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 huevo. Corre. Hostia, la escucho. Corre, corre. La tenéis justo detrás, ¿eh? La tenéis justo detrás. Ah, es pura piel, loco. Es pura piel. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, vamos. Vamos, vamos, ¿no? Pero entonces viene del bloque B, hueón. Te voy a purificar el bloque B, entonces. Pues, mi foto no creo con nada. Vale, vale. Me lo he pillado, fantasma, chavales. Vale, vale. Mi cara no... Me queda una fotito. ¿Qué hago, Will? ¿Activo el incienso aquí ya o qué? Vale, vale. Vale, pues. Nos la jugamos, ¿no? Ahora que juegas. Sí, sí, porque es que no sé qué más hacer, hueón. Vale, prendí el incienso. Es por aquí. Es aquí, es esta sala. Es esta sala, tres o dos. Por ahí voy, a ver si llegué. Ah, es esta sala. Aquí, aquí, ven, 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 ven. ¡Ustía! Ahí la puta madre. Ven. Adiós. Papi, adiós. Tiene que abrir, ¿quién? Vale, vale, vale. No, 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 no. Uy, me quedé ahí. Sí, da igual si atraviesa las portas. Lo peor es que las atraviesa. Ah, tu puta. ¿Dónde viene? Voy a reángulo un poco, tío. Yo qué sé. ¿Qué tal vais de cardio, chavales? Porque aquí si pasa algo, nos va a tocar correr mucho y muy fuerte. Yo estoy muy... Pero yo no es que haga mucho ejercicio, ¿sabes? Yo estoy letérico. Vale, la cámara está perfecta. Me volco, que ahí no tiene salida. O, hostia. ¡Jajaja! ¡Sorry! ¡Está atrás de mí! ¡Está atrás de mí! ¡Está atrás de mí, gurn! ¡No! ¡No! ¡Creo que me sigue a mí! Os estoy ignorando, creo que me sigue a mí, ¿eh? Está detrás tuyo, bulo ¡No me pillarás, hija de puta! ¡No me pillarás! ¡No te tengo miedo, bebé! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Es una mentira si me tenía miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Vale, pues sale el fondo! ¡Vamos! ¡Vamos a llevar el libro! ¡Vamos a llevar el libro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La madre que la parió! ¡Eh! ¡Aquí uno está aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Le cerró la puerta! ¡Le cerró la puerta! ¡Tú me has cerrado la puerta en la cara! ¡Tú me he cagado muchísimo! ¡Te digo que es de las veces que más me cagan lo que llevo jugando! Yo creo que me cagué más yo viéndote desaparecer detrás de la puerta ¡Buah! Bueno, ustedes van a ver el video, loco Estaba corriendo detrás de Willow, pero Will estaba al lado y yo estaba al otro lado, estaba corriendo entre Will y yo detrás de vos, Willow ¡Hijo de puta! Te la voy a encender, eh Es que a veces quedan apagadas, la voy a encender Pero acá... Acá suena es que... ¡Pup! 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 Proba ahora, Will, la cámara Ahora... ¡Ya veo! Me está atacando ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a por allá! ¡No lo puedo ver por las estrellas! ¡No lo voy a decir lo corrió! ¡Eh! ¡Eh! ¡Caño al suelo! ¡Noooooo! ¡Bolko! ¿Dónde te sentaste? Que les comió al lado. Y pues como no sabía quién de los dos era, no sabía... ...pues... ...hacia dónde dirigirlo. ¿Dónde te duermes? ¡Jue pucha! Por comportamiento te diría espíritu, pero claro, por pruebas te diría... Es inútil, es en una habitación vacía. ¡Mira, mira, mira! ¡Acaba de tirar algo! ¡Acaba de tirar algo! Pero es que claro, en la cárcel tampoco hay muchos objetos, ¿sabes? Como para que vaya tirando. ¿Lo volvió a tirar de nuevo? Pero que si será el mongolo de Volkova. Efe, lo voy a reportar. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Toma. Toma, hijo putado. Toma. ¿Y si te vas y te ligas al fantasma y a preguntarme? Y tú... Y tú trabajas. ¿Y tú qué eres? ¿Eres un poltergeist o eres un espíritu? ¿Muy espíritu o muy por ser gay? Sí, por ser gay. Si les gustó el video, déjense un like caso que se vea. Coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga. Un saludo. 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 Un saludo.